Las aterradoras imágenes semejan a los campos de concentración. Los pasillos son verdaderos servideros humanos. Cualquier espacio, por mínimo que sea, es utilizado como celda y es acondicionado para dormir. Esta es la forma como viven los internos de la cárcel Modelo de Bucaramanga. Aquí, diariamente, el ingenio es puesto a prueba. Algunos, como este interno, duermen cada noche casi que pegado a la pared. Una forma de evitar la incómoda aglomeración que se vive en tierra. Los pasillos desaparecieron. Para la guardia es casi imposible mantener el control. Los registros se volvieron una odisea, pues en cada celda conviven entre 20 y 25 internos. Los baños también son utilizados para dormir. Los lavabos y la parte inferior de los retretes acogen en las noches a quienes no tienen donde descansar. El hacinamiento en este centro de reclusión superó todo el límite. Actualmente están recluidos 900 internos. Cuando las instalaciones fueron acondicionadas para albergar a tan solo 250. Las que jure de la palanca estaron en las noches a quienes destruyen ser tratos de la piel. Las que jure de la palanca una vez a hacerlo como恐ere de la piel en el musical. gekommen a accompanied vào cecią en el tiempo como esteisseste. El hacinamiento en la palanca es el terramadio. Gracias.